Superdomo en el parque de la ciudad En un encuentro con el vicepresidente de la empresa norteamericana The Global Leader, el gobernador Beder Herrera se interiorizó sobre los aspectos generales del proyecto. El proyecto es de 103 metros de diámetro y una altura de 38 metros en el centro de lo que va a ser el domo. Son con estructuras y va a tener su grada donde van a estar para que se siente la gente. Así que la verdad que va a ser algo impactante, supera las 11.000 personas para que estén sentadas en lo que va a ser el domo con una capacidad importante en metros y en metros cuadrados. Ministerio de Infraestructura, Gobierno del Pueblo de La Rioja.